Hace años que no me paso el original, pero... Sí. ¿Dónde están los otros? Nunca cerca. ¡Vamos! ¿Qué es? ¡Vamos! Si volvemos ese botón, podemos llegar al otro lado. Puedo ser capaz de hacer eso. ¿Estás seguro? Sí. ¡Vamos! 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 ¡Conocer! ¿Qué tipo de fritos tienen aquí? ¡Ahora! ¡Puesos brindas! ¿Quieres una mano? Sí, cierto. Solo tened un poco divertido con él. ¿Por cuánto tiempo? He. Creo que ya no tendrás que irnos. ¡Suscríbete! ¡Oh no! ¡Ah! ¡La habilidad chakra, tío! ¡Es! ¡Es Dios! ¡No! ¡Muero! ¡Oh no! ¡Está listo! ¡Aquí! 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 ¡Bien! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡No! ¡Aquí! ¡Vamos! ¡Aquí! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Puedes escucharme? Sí. ¿Puedes ayudarme con las preparaciones? ¿Puedes escucharme? ¿Puedes escucharme? ¿Puedes escucharme? ¿Puedes escucharme? Gracias. ¿Puedes? Esperaremos justo aquí. Si cualquier cosa ocurre, cualquier cosa, te llamas. ¿De acuerdo? ¡Roger eso! ¡Roger eso! ¡Roger eso! ¿Crees que Cloud está bien? He ha estado actiando muy raro en este momento. ¡Mierda que lo que usual! ¡Roger eso! Pero es Cloud... ¡Es seguro que estaría bien! Pero con tu, Tifa, ¿cómo estás haciendo? Oh, hehehe, estoy bien. Creo que esto tiene que ser el tercer lugar, ¿verdad? Creo que sí, pero parece que la puerta está cerrada. Hay que tener algo que podemos hacer. Vamos a mirar. ¡Tenido! ¡Tenido! Voy a comprar tramos. ¡Tenido! ¡Vigorizante y vigorizante! ¡Vigorizante y vigorizante! ¡Suscríbete! ¡Has visto que será el destino de la zona! ¡Vamos a empezar con el equipo! Lo que pagarán la oreja será debilidad que la ait. Y no, entonces... ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! ¡Look! ¡Ahora pueden llegar también! Nosotros deberíamos de saber a Cloud. Cloud? ¿Me escuchas? Nos encontramos la puerta a ese barco que estaba hablando, pero está cerrado y no podemos abrirlo. Bien. En cuanto a esas preparaciones que Hojo mencionó antes... Creo que debemos hacer algo con eso. El terminal central. Interesante. Nos estábamos conversando con algún tipo de panel de control. ¿Ves una manera de llegar ahora? Bien. Nosotros vamos a hacer un camino al terminal central. Seguiremos para escuchar de nosotros. ¿Qué tipo de investigación es esto? El cataclismo que vino de las estrellas. Genova. Hojo ha dedicado la mitad de su vida a su estudios. No me da nada de eso. No me da nada de eso. No me da nada de eso. Los experimentos en esta facility Envolvenen el mejoramiento de las formas de vida y máquinas No me da nada de eso Waszlich Cad now, no me desde deeds. No me da nada de eso.